Bueno, estamos aquí en la calle Salta y Frías, esperando a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, la Ministra Stanley, Carolina Stanley, así que bueno, estamos aquí con una de las que también están esperando. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Valencia, estamos esperando acá a Carolina Stanley y a Carlos Regazzoni, primer candidato a concejal por el partido de Almirante Brown. Bueno, la Ministra de Desarrollo Social nos va a estar haciendo una visita hoy, después de pasar por un centro de jubilados acá en San José. Los estamos esperando. ¿Qué tal la gente por acá, por el barrio? Bien, están muy receptivos y creo que con el tema de los globos, a esta hora estamos en horario que salen los chicos de la escuela, estamos repartiendo bastante y bueno, nada, creemos que la gente tiene ganas de cambiar, tienen ganas de que continúe este cambio y así que estamos acá, todos firmes los de la juventud para poder apoyar a que sigamos cambiando. Bueno, ahora vamos a hablar con la Ministra y con Carlos Regazzoni. Exactamente, con los dos. Van a pasar por acá después del centro de jubilados para después seguir con otras recorridas, con otros merenderos, centros de jubilados, clubes y todas esas recorridas que estuvieron haciendo ahora en estos tiempos. Gracias. No, gracias a vos. Carolina por San José, ¿qué conclusión llegó en esta visita? Acá visitando las sombrillas a la militancia, que tanto esfuerzo ponen en contarle a los vecinos qué es lo que estamos haciendo acá en Almirante Brown con Carlos Regazzoni, que va a ganar en estas próximas PASO. Sí, no hay nada de tres tercios acá. Lo de los tres tercios no sé quién inventó eso. Acá no hay, ¿eh? Acá el generismo a casa. Pierden. Bueno, le mostró muchos lugares. Me dijeron que estuvo recorriendo. Sí, estuvimos recorriendo. Ahora vamos a seguir recorriendo, así que todavía tenemos un largo camino. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Lo mismo que venimos haciendo desde el primer día. Cerca de la gente, escuchando, entendiendo cuáles son sus necesidades para poder dar las mejores respuestas. Como Ministra de Desarrollo, ¿a qué conclusión llegó? Más que nada, visitando estos barrios. Siempre que hay que seguir trabajando. Por eso le pido a todos que sigan apostando al cambio, que acá en Almirante Brown nos voten, porque este cambio que empezó, donde hay un proyecto, hay un camino, donde tanta gente que hoy no tiene calles de asfalto, donde no tiene cloacas, donde no tiene recursos, los va a ir teniendo y los va a tener para quedarse, porque van a ser para siempre. Entonces, que sigan apostando a este cambio, que nos voten y que nos sigan acompañando. ¡Ande! TV Rebelde, una nueva manera de ver televisión.